Para mí jugar Roland Garros es casi un sueño desde pequeño cumplido, es el primer paso yo creo para en algún momento poder jugar el torneo grande y mucha ilusión estar allí con los jugadores profesionales y intentar dar el máximo. Durante todos estos años ha sido un proceso para al final lograr clasificarme para mi primer Grand Slam Junior. Este año la verdad es que se ha dado muy bien, empecé el año estando 50 y he hecho tres o cuatro buenos torneos junior y bueno esto me ha permitido subir en las posiciones del ranking y bueno ahora estar en el número 10 pues muy contento pero con ganas con ganas de seguir subiendo.